La empresa de coches japonesa dice que ha sido una decisión muy difícil de tomar y que está en la línea de reducir en un 20% su capacidad de producción en todo el mundo. A las puertas de las fábricas las protestas no cesan. Trabajadores de la Nissan queman neumáticos y han anunciado jornadas de huelga. El comité de empresa asegura que van a revertir la situación para hacer que la empresa tenga un futuro cierto en Cataluña. ¡Esto es nuestra regla! ¡Esto es nuestra regla! ¡Esto nos arregla! ¡Guerda, guerra, guerra!